El partido Movimiento Ciudadano llevó a cabo un taller de políticas públicas con perspectiva de género, con la participación de jóvenes mujeres. La presidenta nacional de los jóvenes de este partido, Marianuela Villasuso Villanueva, afirmó que la vieja escuela de políticos le está quitando oportunidades a las generaciones de hoy, al decir que serán ahora ellos los que estarán en el centro de las políticas públicas en el país. Que ya no íbamos a estar esperando a que vinieran las generaciones de políticos de siempre y de la vieja escuela a solucionar los problemas que a nosotros como generación hoy nos están cambiando la vida, hoy nos están haciendo entrar en modo supervivencia, hoy nos están quitando derechos, nos están cortando oportunidades. En este taller se abordaron temas como los derechos humanos de las mujeres, igualdad sustantiva y efectiva de género, justicia con perspectiva de género y creación de presupuesto bajo este mismo enfoque. En su intervención, el coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Eugenio Gobea Arcos, afirmó que las políticas públicas no deben ser producto de un grupo de notables, sino un esfuerzo colectivo de los jóvenes y que sean ellos mismos quienes marquen una ruta. Y yo creo, la verdad, que el futuro, y es un cuento muy trillado, el futuro está en las manos de los jóvenes. Marianela decía, los de la vieja política, déjenme comentarles que el tema de la vieja política es una cuestión de tiempo, nada más. En esta reunión participaron también la excandidata de Movimiento Ciudadano a la Gobernatura, Marbeli Constanzo, y la exdiputada del PAN, Josefina Salazar Baez, así como el exsecretario general del Ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.